No solo para mí en lo personal, sino para el equipo y cada una de las compañeras, yo creo que es la medalla, yo creo que subirse al podio es un gran reto para nosotras y estamos súper comprometidas a hacer nuestro mejor esfuerzo y mejor trabajo. Pues bueno, obviamente siempre es importante demostrar tu calidad y tu fútbol, yo creo que hemos hecho dos buenos partidos contra Colombia en Centroamericanos y bueno, ahora en el Mundial siento que fuimos mejor equipo, simplemente no se da los resultados, no se da el gol, pero bueno, yo creo que siempre es bueno volverte a enfrentarnos, son equipos que ya nos tenemos medidos uno al otro y bueno, siempre va a ser una motivación extra poder volverle a jugar y poder demostrar que podemos ganarle ahora con un mejor fútbol. Vamos a dar lo mejor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo y vamos a mostrar un mejor fútbol para poder darles toda esa alegría a México.